A ver, Encarnita, cuéntanos cómo nació en ti ese afán por leer que continúa aún hoy en día, ¿no? Bueno, muy buena lectura, muy buena lectura no era de pequeña. La verdad que no solía leer los libros que a lo mejor te obligaban en clase. Pero lo que consiguió que me enganchara, que me interesara, fue leer cosas que a mí me gustaban realmente leer. Entonces, me dedicaba a leer libritos de estos pequeños, de novelas románticas, me los compraba algunas veces cuando los veía. Y ahí empecé, empecé con los libritos pequeños. Y poco a poco, poco a poco, pues empecé a hacerme colecciones de escritoras. Y de ahí ya, pues fue la cosa más, más, más. ¿Y cómo haces tú lo de la lectura? ¿Los compras? ¿Vas a la biblioteca? En la biblioteca normalmente hay muy poca lectura de esta, de novela romántica. Entonces, ahora mismo ya tengo, pues entre una estantería por los 200, porque tengo muchísimas. Y poco a poco, conforme voy viendo títulos que no he leído, que son escritoras que conozco, incluso algunas que no conozco, pues leo, me leo lo que va detrás, el resumen. Sí. Y a raíz de eso, pues ya, pues digo, pues este me interesa. Y entonces... Te lo compras. Directamente. Sí. Es curioso, ¿no? Que no fueras lectora de pequeña. No, no me gustaba leer, no era yo... Pero luego, pues... ¿Hasta que has encontrado tu tema? Realmente, ni me interesa la tele, ni me interesa... No, veo muy poca la tele, porque ya te digo, mi historia siempre... Mamá, cuando me ve que lo cojo, dame el libro, yo quiero hablar contigo, esto. Ah. Para que no me ponga a leer, porque ya te pones a leer y ya son horas y horas y horas. Que es un vicio, vamos. Sí, vamos, un vicio. Casi. Que te gusta mucho. Sí, sí, y en vez de, pues, ver la tele o... O ir la radio o... O ir la radio o pase... Exactamente. Si tengo que trabajar, trabajo. Y si tengo que hacer las cosas de la casa, las hago. Pero luego en mis ratos libres, pues me dedico a leer. Ay, qué curioso. Y pienso que a lo mejor, al verme ellos también, aunque sea una lectura que no a todo el mundo a lo mejor le gusta, ¿no? Pero al verme ellos aquí, leyendo, pues también a ellos les puedo... Ayudar a... Ayudar a que yo, pues... Sí, sí, que también estás haciendo... Gloria, muchas veces, Gloria, ponte conmigo, córgete un libro, siéntate aquí conmigo, leemos las dos, tú lees el tuyo, yo leo el mío... Ya. Gloria, aparece un momento, que te haga una foto con mamá. Esa es Gloria, Vegara, porque tenemos dos Gloria, siempre hay que decir Gloria Vegara y su madre Encarnita, que ha tenido la amabilidad de pasar un buen rato, que ha tenido que esperar, que teníamos hasta lista de espera esta tarde. Y ha aguantado y ha esperado a ser a la última. Muchas gracias Encarnita, gracias Gloria por traérnosla. Y hasta cuando queráis. Vale. Vale. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ha venido también la mamá de Gloria Vegara y nos ha traído su libro favorito. Y nos va a hablar sobre él, nos va a leer un poquito, lo que ella quiera. Eres libre Encarnita. Es uno de mis libros. Yo tengo muchísimos libros favoritos porque yo los leo muchísimo. Lo que pasa es que mi lectura no es aconsejable para los niños, ¿no? Y a mí me gusta mucho la novela romántica. Soy muy romántica, me encanta ese tipo de novela. Gloria muchas veces me esconde los libros. Ah, ¿sí? Los que estoy leyendo para que me ponga atención a ella y me deje el libro. Sí. Y bueno, este es uno, es una de las escritoras que a mí me gusta. Ella es, no es para gente adulta, claro, no para niños. Este es uno de los que ella tiene que son más para gente joven. El libro se escritura a una chica llamada Sumer. Trata de un adolescente de 15 años, de sus problemas en su casa, con su familia. Una chica normal, no es conflictiva, no tiene ningún problema. Y bueno, se enamora de un chico y cuenta, pues, eso más o menos, pues, cómo se hacen novios y su vida. Y ya está. ¿Y cómo se llama el libro? Se titula Una chica llamada Sumer. Una chica llamada Sumer. Es muy buena, con su abuelo, su hermano. Y bueno, a mí pues me gusta, porque para ellos, pues, no sé, es un poco... Para contarles lo que les va a venir, ¿no? Sí. Un poco. Un poco, ¿no? Sí. Bueno, voy a leer dos capítulos, los dos primeros, porque es muy largo, claro, y no puedo leer todo el libro. Lo bonito es leerlo todo hasta el final. Y bueno, lo que he dicho, se trata de eso. Ella quiere conquistar al chico por medio de una carrera que hace. El chico es deportista, es un chico que es muy deportista, y ella quiere conquistarlo siendo ella también deportista. Entonces ella se obliga a todas las mañanas salir a correr, para apuntarse a una carrera, para demostrarle a él que ella también es como él. Y por medio de eso consigue conquistar al chico. Eso es el final. Ya, al final, que lo consigue. Termina entre las tres primeras de la carrera, que había muchas. Bueno, empiezo, ¿vale? Mamá, ¿tiene Michael que llevar esta toalla todo el rato? Preguntó Sumer Mater entre dientes. Entonces se arrodilló frente a su hermano de tres años y le miró directamente a los ojos, mientras le colocaba el enorme imperdible justo debajo de la barbilla. No puedo ser Superman sin mi capa, replicó Michael, frunciendo el ceño, hasta que la rista de pecas que le cruzaba el puente de la nariz se convirtió en un trazo oscuro. Todo el mundo sabe que tienes que llevar una capa si quieres ser Superman, prosiguió en un tono que sugería que su hermana mayor decididamente era una ignorancia.